Bueno, ha sido un... Cuatro años ciertamente muy intensos, a la vez que complejos y con ciertas dificultades y sobre todo marcado como supongo que todos mis compañeros alcaldes de Tenerife pues lo dicen, que es marcado por la pandemia, por el COVID. Estuvimos dos años donde la administración, como toda la administración en general y todo el país, se paralizó, se paralizó absolutamente todo y fue una tapa para el olvido. Y eso pues también ha marcado en cierto modo la evolución de la gestión y digamos de los proyectos y todo lo que se hizo o que se dejó de hacer durante esta legislatura. Y eso ha sido un poco el resumen global. A pesar de todo eso, en La Guancha pues la verdad que estoy bastante satisfecho con todo el trabajo que hemos sacado adelante en todos los aspectos. Con servicios sociales, en cultura, en arte, en obras, en urbanismo, en deporte. En general, pues la verdad que está haciendo una legislatura desde mi punto de vista muy productiva de transformación de nuestro municipio con muchos proyectos que se han finalizado, otros se han iniciado, otros están a punto de iniciarse. Y con una transformación desde mi punto de vista integral en todo el municipio que ha ido a mejor desde mi punto de vista los servicios municipales y los servicios nuevos que estamos ofreciendo. Entre ellos, la gran noticia del comienzo de la obra del auditorio con una inversión de 5,3 millones de euros. El campo de fútbol prácticamente finalizado, una transformación integral del campo de fútbol, unas instalaciones de primer nivel. Estamos en estos momentos ya bastante avanzada con la plaza de Las Cucharas, asfaltados, parques infantiles. Estamos en obras de saneamiento. Han empezado unas obras también a través del cabildo de grandes depósitos en la zona alta de la Cruz de los Tarifes que nos va a permitir mejorar el suministro de agua en el futuro. Y bueno, está haciendo una legislatura, pues la verdad que bastante productiva y bastante positiva en lo que hay inversión y dinero para nuestro municipio y mejorar los servicios. Aparte, quizás la clave del éxito también está en que desde La Guancha, desde el Partido Popular, hemos decidido liderar la gestión de esos recursos del cabildo de Tenerife, del gobierno de Canarias. Y por eso los proyectos están saliendo adelante. No hemos esperado a que el cabildo no solo nos dé el dinero, sino que nos dé todo el trabajo hecho y nos dé las llaves para inaugurar las instalaciones. Lo hemos gestionado directamente nosotros como ayuntamiento, municipio pequeño. ¿Cuántos habitantes hablaban? 5.500, casi rondando los 5.600 ya estamos en estos momentos y la verdad que, insisto, el orden de magnitud que ahora estamos trabajando en la redacción del programa electoral de inversiones en nuestro municipio en esta legislatura puede rondar cerca de los 20 millones de euros. Para un municipio de presupuesto municipal es de 6 millones de euros, pues sí que ha habido durante toda la legislatura inversiones y mucho trabajo y que se ha ido poco a poco, durante todos estos cuatro años, transformando nuestro municipio. Nos queda mucho y eso es el motivo por el cual he decidido continuar otros cuatro años más, quizás por haberse truncado esta legislatura y no haber podido finalizar varios de los proyectos que, insisto, por cuestiones obvias, se han ralentizado. Y bueno, nos quedan unos cuatro años a la administración, quien esté gobernando, pues con mucha pasión, con mucha entrega y con mucho trabajo por delante de obras, de proyectos, de mejoras para nuestro municipio. Estoy contento con Pedro Martín, de la misma forma que también, con algunos matices, contento cuando estaba el señor Carlos Alonso cuando gobernaba la coalición de Canarias. A pesar, ese es uno de los matices. Pero quiero decir que, obviamente, cuando gobernaba un partido, pues nos han venido dinero, inversiones y ahora también nos está viniendo un montón de dinero. Fíjese usted que me viene muy bien la pregunta, porque no es una casualidad que Alaguancha sea el tercer municipio de Tenerife con mayor inversión por habitante en los presupuestos del capital de Tenerife, siendo del Partido Popular y quien está gobernando es el Partido Socialista. Pero quizás aquí lo que más importancia tiene para mí es que, obviamente, para que esto ocurra, tienes que tener proyectos sobre la mesa, que es la clave del éxito. Tienes que tener un trabajo, la tarea hecha, para poder pedir dinero tienes que tener proyectos sobre la mesa y tener una idea clara de proyectos para el municipio, para inversiones y tener una tonga de proyectos para tocar todas las puertas y que el dinero venga. Y también, quizás, lo más importante, de nada te vale que exijas muchas inversiones, exijas mucho dinero, si después, cuando te lo dan, los tienes que devolver por incapacidad de gestión, que es lo que está pasando en muchos ayuntamientos. Lo cual, creo que la causa, estoy convencido de que la guancha esté en cabeza en las inversiones en el capital de Tenerife es porque hemos demostrado que somos eficientes y hemos demostrado que los dineros que nos vienen todos los gastamos. Y eso es muy importante. Y todos los ayuntamientos nos pueden decir eso. Por lo tanto, no es solo pedir el dinero, es también tener la capacidad de gastarlo. Hay muchos ayuntamientos que piden mucho dinero y después terminan devolviéndolo. Y eso, pues, quizás es la parte de ineficacia dentro de los propios municipios. Nosotros lo tenemos claro. Nosotros, que nos den los dineros y nosotros nos encargamos de gestionarlos y como hicimos la obra del auditorio, como hemos hecho el Campo Fútbol, la Plaza de las Cullaras, son dineros que nos vienen, subvenciones, y nosotros, digamos, hacemos el resto. Lideramos el cabildo de trabajo y además porque sabemos que haciéndolo nosotros somos mucho más eficientes, mucho más rápidos y conseguimos que los dineros se reviertan ante los ciudadanos a los servicios. Luego, por otro lado, también tenemos inversiones cuya gestión integral la ha hecho el cabildo y otras administraciones. Bienvenidos. Obviamente, nosotros encantados de que Alaguancha esté invirtiendo ese montón de dinero y en una transformación, insisto, que está marcada por esta legislatura que ha sido de mucho trabajo y de mucha gestión. Bueno, se puede, podría dar un 60%, un 70%, no vamos a engañar a la gente a decir que todo el programa electoral, hay muchas circunstancias que han impedido, por ejemplo, el hecho de que... ¿Pero el propio ayuntamiento, supongo? No, hay elementos, un ejemplo claro está en un proyecto que queríamos hacer en esta legislatura, pero que hemos tenido que renunciar por una cuestión obvia, que es la reforma integral de la Plaza de la Iglesia con la recuperación del kiosco y digamos que hemos tenido que, de alguna forma, parar ese proyecto en esta legislatura porque obviamente estamos con otra obra de grandes dimensiones anexa, que es el auditorio, y no podíamos entrar en dos obras en el mismo entorno, sobre todo porque vamos a dejar al municipio sin un espacio, una plaza, un lugar donde poder celebrar todos los actos festivos en agosto, en cualquier época del año, porque estamos hablando de obras que duran muchísimo tiempo. Con lo cual, por cuestiones de prudencia, por ejemplo, este proyecto, que no renuncio, es un proyecto que quiero ya avanzar en la próxima legislatura, si los vecinos así lo consideran y depositan la confianza en el Partido Popular y en mi caso como alcalde, pues sí que sacarlo de cara a la próxima legislatura una vez que acabemos la obra del auditorio y así poder tener espacios donde poder celebrar cualquier actividad que es un centro neurálgico de la cultura en nuestro municipio. Como eso, por ejemplo, y luego hay otras cuestiones que, como bien dices, no dependen de la administración. La cuestión es que tenemos que tropezar con tres, cuatro administraciones. Por ejemplo, el problema que tenemos y que sigue existiendo y que no hemos resuelto y que no hemos avanzado en la resolución del problema de la Playa Santo Domingo, que es una playa de nuestra costa que lleva décadas cerradas y que en esta legislatura básicamente no hemos avanzado nada. Entre otras cosas porque depende de Costa, depende del Ministerio de Costa, depende del Gobierno de Canarias, depende del Cabo de Tenerife y también la propia administración. Es un proyecto que tiene difícil solución, que no renunciamos a poder buscar una solución, pero que esto lleva mucho tiempo y mucho trabajo con otras administraciones que, insisto, hace que la resolución de este problema sea muy compleja. Entre otras cosas también porque es un problema de desprendimiento gravísimo en nuestra costa, en la costa del municipio, y que por el motivo por el cual está la playa cerrada hace quizás más de dos décadas y sigue persistiendo ese problema. Y bueno, en términos generales, el resto de cosas prácticamente sí se han cumplido con algunos matices que nos faltan, pero sí que 60 o 70% de nuestro programa electoral casi lo hemos cumplido con nuestros vecinos. Obviamente nunca puede uno estar satisfecho y ahora el objetivo es concurrir a las elecciones incluyendo eso que no hemos cumplido y con muchos otros más proyectos que tenemos sobre la mesa que espero que los vecinos así lo consideren y les guste y así puedan continuar en la confianza hacia mí, así como alcalde y hacia el Partido Popular, que es la fuerza que represento. Tiene en torno a 15, más de 15 parques infantiles. Bueno, este último año hemos incorporado tres nuevos parques infantiles en el vínculo, en el Farrobo y en las Montañetas y digamos que hemos ido aportando parques infantiles por toda la orografía del municipio. Y es una seña de identidad ya prácticamente de nuestro municipio, de La Guancha. Se puede decir que es el municipio de los parques infantiles y la verdad que me siento orgulloso de haber contribuido a ese nombre, a esa identificación del pueblo. De la misma forma que, por ejemplo, tenemos también tres criptas municipales con la normativa adaptada, adaptada a la normativa de mortuoria que muy pocos municipios disponen, la verdad. Y La Guancha, pues disponemos de tres. Tres criptas municipales. En la época mía, pues ya se han aportado dos, ¿no? Con lo cual es un trabajo continuo en todos los aspectos, ¿no? Y, bueno, de la misma forma, pues sí que hay previsto muchísimos proyectos. Además que lo mejor de todo esto es que con los proyectos sobre la mesa lo importante, la política está en... Toca las puertas. Toca las puertas a las administraciones, pero también hacer un esfuerzo inversor propio con nuestros propios recursos a través del remanente, que es, digamos, el margen que nos queda. Y, bueno, acabamos de cerrar la liquidación del ejercicio 2022 y disponemos, a pesar de que hemos invertido bastante dinero municipal en conjunto con otras administraciones y también de forma individual en muchas instalaciones en nuestro municipio, dinero remanente, pues tenemos a disposición cuatro millones y medio de euros para seguir en la próxima legislatura, pues sacando adelante muchísimos proyectos ambiciosos y, desde mi punto de vista, que van a contribuir todavía más a la transformación de nuestro pueblo y a muchos mejores servicios. Una de las prioridades de la legislatura pasada era acabar la legislatura en un municipio completamente saneado y así, el 31 de diciembre del 2018, pues acabamos con deuda cero con ninguna de las entidades bancarias, con lo cual es un municipio completamente saneado. A partir de ahí, las cuentas se mantienen en ese sentido, con una gestión rigurosa, seria, y, bueno, pues nos ha permitido reinvertir en nuestro municipio pues esos dineros que también se nos ha ido, hemos ido ahorrando a través del remanente, entre otras cosas, por una buena gestión de política de contención del gasto, ¿no? Y, bueno, como dato, en el ejercicio 2022, el año pasado, el municipio de La Guancha destinó de recursos propios del remanente, solo el año pasado, dos millones de euros. Un municipio que somos pequeños, nuestro presupuesto municipal son de seis millones de euros, aunque el año pasado se gastaron siete y algo, pues de los siete millones y algo de euros que se gastó realmente en el presupuesto, dos millones de euros fueron a inversiones reales a nuestro municipio, ¿no? Y eso un poco es lo que hemos marcado, la diferencia en estos últimos años, en este caso como grupo de gobierno, de devolverle al vecino todo ese dinero que tenemos en nuestras cuentas, que insisto que tiene que ir en la mejora de asfaltados, en parques infantiles, en pabellones cubiertos, en instalaciones deportivas, en general, a contribuir a la calidad de vida y a la mejora en general a nuestro municipio. Lo positivo de todo esto es que tenemos, seguimos disponiendo de bastante dinero para seguir en la senda de la mejora del pueblo y de la transformación de nuestro municipio. Bueno, realmente, el proyecto de campo de fútbol fue mi proyecto estrella en el año 2015. ¿El anterior? Antes de empezar la anterior legislatura, cuando concurrimos a las elecciones, fue el proyecto, digamos, que el más llamativo y el más importante dentro de nuestro programa electoral, que era un nuevo Estadio Montefrío. Porque había mucho que hacer. Sí, bueno, había otras formaciones políticas que planteaban no una obra nueva, sino una reforma de lo que estaba, pero yo tenía claro que, además, eso había hablado con los clubes y con nuestros vecinos, en que había que hacer una obra nueva. Y así iniciamos toda esta andadura. Ha sido un proceso largo donde el municipio de La Guancha ha destinado más de un millón de euros en esas instalaciones. ¿Propias del ayuntamiento? Sí, sí. Y el Cabildo nos ayudó con el césped. 100.000 euros nos costó casi 300.000 euros. 100.000 euros el césped y el resto ha sido dinero municipal del propio remanente, de nuestro propio remanente. Ahora le puedo asegurar, yo como bien usted dice, que yo juego a fútbol y conozco un montón de gente de fútbol. Por suerte, estoy en activo en fútbol aficionado. No solo eso, sino para mí es muy importante la imagen que se está trasladando del pueblo fuera del municipio. Cuando quieran hablar de instalaciones de un estadio de fútbol, a todo el mundo le va a llegar, va a decir La Guancha. Entonces, para mí es el objetivo alcanzado y desde luego aportar esas instalaciones que están de primer nivel con algunas cosas que nos faltan, pero vamos, que hemos hecho un trabajo de transformación integral de instalaciones, pero sobre todo el buen nombre que se está dejando al municipio por fuera, incluso fuera de Tenerife. Bueno, tenemos un regional que juega en preferente y que juega con equipos de La Palma, de Hierro, de otras islas y cuando vienen aquí lo primero que hacen mucha gente es preguntarme cuántos habitantes hay en La Guancha porque se quedan incrédulos el saber que un municipio tan pequeño tengamos unas instalaciones de primer nivel y que se ha convertido en la referencia yo diría de toda Tenerife, salvando las grandes ciudades obviamente con las cuales como municipio pequeño no podemos competir y tampoco con el Cabildo, no es la cuestión, pero es para mí el buque insignia y digamos de los proyectos que más satisfacción personal hoy por hoy me está dando de la gestión municipal y donde me reafirma en lo que siempre he pensado en que soy útil y he contribuido a la mejora de mi pueblo y ese es uno de los ejemplos. Ahí está el resultado y se ha hecho desde cero en la época en la que yo he estado de alcalde y esto va a perdurar durante 30 o 40 años más, quizás más tiempo y digamos esa es la parte que yo veo en positivo siempre y en mayúsculas de lo que es la política en mayúsculas en mi municipio y ese es el camino, no queda otra, aquí está uno para trabajar y esto pasa cuando uno es de aquí, nace aquí, vive aquí y se va a morir aquí en el pueblo pues la satisfacción personal de haber contribuido en esa parte y muchas más cosas que quedan por delante pues sí que compensa enormemente pues el esfuerzo, el compromiso personal, el compromiso profesional y familiar de sacrificio de dedicarse a esta actividad noble de la política y la verdad que bastante satisfecho con el resultado. Mire, pues yo siempre he dicho y lo sigo manteniendo que yo he venido a política no vengo a ser amigo, ahora procuro ser una persona empática y bueno intento llevarme con todo el mundo de la mejor forma posible con educación, respeto y que se merecen todos los políticos de todas las siglas políticas pero no vengo a ser amigo, vengo a trabajar y a sumar, a contribuir a la mejora en este caso de mi municipio y bueno, sí que obviamente estoy en un momento muy grato por parte del apoyo que he ido recibiendo por parte de mis vecinos, obviamente estoy en una legislatura donde he recibido el apoyo mayoritario de mi pueblo y eso no lo puede decir todo el mundo, gané con mayoría absoluta en el año 2019 y estaré eternamente agradecido a mis vecinos el que me hayan dado ese enorme privilegio a la vez de enorme responsabilidad por eso me tomo muy en serio la gestión municipal y por eso bueno, eso fue obviamente en esta legislatura estamos haciendo un trabajo que iniciamos en la legislatura pasada, la política no se puede decir que se hagan en cuatro años por eso decidí continuar otros cuatro años más para culminar todos esos proyectos que están todavía a la mitad y que quizás algunos este año otros para el 2024 otros para el 2025 uno de los proyectos que sí que definitivamente tienen que salir ya y que no se ha podido finalizar es la urbanización exterior de la piscina y digamos la puesta a disposición de un complejo deportivo en nuestro municipio de referencia que esperemos estaría abierto ya sí lo que pasa es que bueno lleva su tiempo hay circunstancias han pasado muchísimas cosas pero bueno se puede decir que estamos en la última etapa ya de digamos para poder poner a disposición de nuestros vecinos y que sí o sí en la próxima legislatura quizás al principio de la próxima legislatura que comienza en junio de este año quizás al 2024 pues ya podamos poner a disposición un complejo deportivo de primer nivel con un skatepark que hicimos en esta legislatura de 300 metros cuadrados hormigón armado un parque calistenia a través de la mano del cabildo obviamente a través del Pidal y que insisto ha convertido la huancha en la referencia en instalaciones deportivas nos queda este último escalón que es la urbanización exterior ya tenemos el dinero que nos ingresaron hace poco tiempo el cabildo de Tenerife a finales del año pasado y estamos en esa fase de de licitación de contratación de la empresa para acabar todo ese entorno y ya poner a disposición de nuestros vecinos ese es el gran objetivo también para la próxima legislatura y poner un complejo deportivo insisto que vamos a hacer la envidia de muchísimos municipios y que y que está pues casi a puntito de de abrirse para los vecinos un poquito más de tiempo sé que es difícil pedirse a los vecinos pero tengo que decirlo tengo que explicar las cosas como son y yo espero que que al comienzo de esta próxima legislatura quizás para el 2024 podamos poner ya a disposición esta este complejo deportivo y y podamos disfrutar de plenitud de esas instalaciones yo lo dije anteriormente al final cuando uno va a tocar puertas lo primero que hago es quitarme la sigla desde el momento yo me quito la sigla desde el momento que cojo el bastón y soy alcalde ya soy el alcalde para todos los vecinos del pueblo independientemente de que unos hayan votado por uno otros por otro los atiendo exactamente igual sin diferencia a ninguno o por al cabildo exactamente igual yo para ir por ese lado siempre he considerado que lo más importante es el respeto institucional y el trabajo entre las dos entre todas las administraciones debe ser siempre muy pulcro y muy respetuoso ahora es obvio que las cosas se pondrían muchísimo más fáciles si en el cabildo de Tenerife si yo estoy gobernando la guancha que represento el Partido Popular pues es mucho más fácil me podría encontrar mucho menos obstáculos sin quien estuviera gobernando en el cabildo de Tenerife fuera también López Afonso que es del Partido Popular eso es así es lo que siempre ha pasado por eso insisto pero bueno eso al final son los vecinos los que tienen que decidirlos pero a mí en cualquier caso mi deseo sería ese y en el gobierno de Canarias que gobierne Manolo Domínguez primero porque además porque los conozco intrínsecamente tengo mucha cercanía mucho contacto con ellos y obviamente eso puede facilitar de alguna forma digamos el trabajo a todos los ayuntamientos porque él ha sido alcalde claro pero bueno al final son los ciudadanos de la isla y de Canarias lo que deciden y bueno respecto a la guancha vamos a ver el ahora el pueblo es soberano el pueblo tiene que decidir quién es quién va a ser el próximo alcalde o alcaldesa en los próximos cuatro años hasta el 2027 y como yo siempre he dicho es un partido que hay que jugarlo y hasta que no se pite el final no se va a saber el resultado yo en cualquier caso me voy a centrar obviamente no he centrado a la política estos últimos meses ni me he dedicado a estar en los presentes en los actos públicos ni haciendo el trabajo estos últimos meses llevo cuatro años entregado en cuerpo y alma y ahí está el resultado pero claro que tenemos que hacer una buena campaña electoral para de alguna forma convencer al ciudadano de que que somos la mejor alternativa la mejor acción política y que somos un grupo que hemos demostrado con creces que tenemos una capacidad de gestión excelente y que bueno somos devoradores de recursos de otras administraciones la gente de la huancha es soberana y es muy inteligente es lo lógico lo que yo siempre he considerado votar por ideologías en un municipio como de la huancha no le veo sentido entre otras cosas porque la capacidad de influencia en ideologías en el término municipal es casi nula entre otras cosas porque los recursos de los cuales se disponen pues son muy escasos con lo cual desde mi punto de vista lo que el vecino está valorando ahí está es el trabajo es la gestión es la entrega es el compromiso es la mejora del bienestar del municipio desde mi punto de vista y creo que es lo más inteligente como pueblo porque obviamente es realmente pensar en interés general que es realmente lo positivo y para mí lo grande de la política en mayúsculas pensar en interés general y bueno y como bien estoy diciendo ahora el 28 de mayo tiene una enorme oportunidad para elegir quién qué partido político o qué partidos políticos y qué alcalde o alcaldesa pues sigue gestionando los próximos cuatro años pues los recursos municipales y de otras administraciones es lo bonito de la democracia y bueno ahora hay que como digo yo hay que jugar el partido y desde luego creo que estoy en la misma posición que el resto de partidos que se presentan en este caso creo que somos tres estamos en la misma posición a priori para gobernar cualquiera de los tres partidos políticos que está en nuestro municipio con todos los respetos desearle a todos los candidatos tanto al candidato de la coalición canaria como al PSOE por la mayor suerte del mundo y que tengamos una campaña seria respetuosa y que sea una campaña que vaya en pro de la mejora del municipio de La Huencha